A mediados de septiembre, el equilibrio geopolítico mundial vivió un pequeño terremoto, un temblor con réplicas en varias aristas. Estados Unidos, Reino Unido y Australia creaban oficialmente el AUKUS, una nueva alianza en el Indo-Pacífico. El objetivo, poner freno y disuadir el poder expansivo de China en la región. El AUKUS se vendió a la opinión pública con un pacto en el que el factor más importante era la venta de submarinos nucleares estadounidenses a Australia, algo que despertó una crisis diplomática sin precedentes con Francia, que ya tenía un contrato previo con Canberra, que fue triturado de inmediato y con un preaviso de menos de una hora. Sin embargo, ese no es el punto fuerte, aunque sí importante, los submarinos no llegarán hasta finales de la década de 2030. Los submarinos australianos son solo una parte de esa imagen. Agregarán capacidad militar muy importante a Estados Unidos y a sus aliados. Pero esa no es la parte más significativa de AUKUS, explicó a este diario Arsán Tarapore, experto en la región sudasiática de Stanford University. El objetivo es principalmente disminuir la actividad de China en la región de Asia-Pacífico, explicó a El Universal, Rosemary Foote, profesora de Relaciones Internacionales en el Centro de Estudios Chinos del San Anthony College de la Universidad de Oxford. La política exterior del presidente Joe Biden, a grandes rasgos y simplificando mucho, se podría resumir en una intención de recuperar y reforzar las alianzas clásicas de Washington y priorizar la competición estratégica con China. Ahí entra en juego el interés por la región del Indo-Pacífico. La administración Biden reconoce que ganar ventaja en tecnologías de vanguardia es una parte central de la competencia estratégica con China, que es su principal prioridad en política exterior, argumenta Arsán Tarapore. AUKUS está enfocado en investigación en defensa y la aplicación de esas tecnologías, como la inteligencia artificial o la computación cuántica. Aunar los recursos, el conocimiento y las cadenas de suministro de sus aliados más cercanos es una forma en la que los Estados Unidos puede aumentar sus capacidades para competir con China en este terreno. Para Rosemary Foote, la consolidación del AUKUS no es solo importante para Estados Unidos. Para los australianos y otros países del Asia-Pacífico, ayudar a anclar a Estados Unidos a sus necesidades de seguridad en un periodo donde muchos estados en la región temían una retirada de Estados Unidos y un re-énfasis en el American Fears, expresó la experta. Para Walter Russell Meade, columnista del The Wall Street Journal y experto del conservador Hudson Institute, AUKUS es el pacto indo-pacífico del futuro, como tituló uno de sus textos. Ahí, Meade argumentaba que se trataba de una alianza profunda, pero flexible entre potencias en tecnología de vanguardia que podría definir el siglo XXI y servir de modelo para las alianzas de Estados Unidos en el Indo-Pacífico. En lo que coinciden los expertos es en el enojo y preocupación despertados en China.